¿Sabías qué? A finales de la década de los 80, el presidente de la compañía PepsiCo le ofreció un vaso de Pepsi al líder soviético, Nikita Khrushchev. Impresionado por el sabor de la bebida, logró comercializarla en todo el país, pero la Unión Soviética no tenía cómo pagarle a Pepsi, así que llegaron a un acuerdo, refresco a cambio de submarinos. De la nada, Pepsi pasó a tener la sexta flota naval militar más grande del mundo. En cierto sentido, Pepsi estaba desmantelando a la Unión Soviética más rápido que cualquier otro país, hasta que vendió el armamento a otras naciones y recuperó su dinero.